¡Qué rica está la pizza! Así es. Mira, ¿quién viene ahí? ¡Oh, my God! Es Duolinga. Es hermosa. Invítala a salir. Lo intentaré. Hello, guys. How are you? Hola, se pone nervioso. Duolinga, ya conoces a Roblox. ¿Qué dijo? Dijo que... Bueno, oye, Duolinga. ¿Puede ser mi novia? ¿Qué dijo? No sé. Supongo que eso fue un CXD. Dijo que eso fue un CXD. ¿Qué dijo? Dijo que eso fue un CXD. ¿Qué dijo? Dijo que eso fue un CXD.